La buena convivencia representa los momentos que pasarnos juntos en un mismo espacio con personas que no son necesariamente iguales a nosotros. Por lo mismo no debemos borrarnos de los demás por ser diferentes. Trabajar en grupo y no dejar a alguien solo. No hablar por tanto en la toaleta y respetar la palabra como alguien en el parque. Controlersemos y cooperar juntos para no jugar la persona por su apariencia. Respectar y escuchar y comprender. Aider, juntos, 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 nuestra vida es en este mundo. Ensemble, ensemble, todos somos muy buenos. Ensemble, ensemble, todos somos muy buenos. Ensemble, ensemble, nosotros somos muy buenos. La convivencia escolar es aprender a decir que no cuando estamos en desacuerdo con alguien. Saber resolver los problemas del colegio. Saber cómo comunicarnos con nuestras compañeras del colegio. Tratarnos con respeto. Todos unimos y todos unimos. Vivir ensemble es el arte de la amistad. Sé amable y comparte con la gente que quieres. Vivir ensemble es el arte de la amistad. Sé amable y aceptación de nuestras diferencias. Todos somos iguales como la hoja de los árboles en dignidad y derecho. Vivir ensemble es el arte de la amistad. Y escuchar con respeto y fraternidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!